Hola, soy Daniel Cano, matrón del Hospital General de Almanza y en este siguiente vídeo vamos a ver cuál debe ser nuestra secuencia de actuación en caso de aplicar una reanimación cardiopulmonar en una mujer gestante. El primer paso a la hora de asistir a una mujer que sufra una parada cardiorrespiratoria es valorar la edad gestacional. Si esta edad gestacional es mayor de 24 semanas hablamos de un feto viable. ¿Cómo podemos saber si el embarazo se encuentra por encima de estas 24 semanas? Pues recordamos de la maniobra descrita en los primeros vídeos de nuestro curso que cuando el fondo uterino se encuentra a nivel umbilical hablamos de semana 20 de gestación aproximadamente. Por dos traveses de dedos por encima de este nivel umbilical hablamos de semana 24 por lo cual hasta cierto punto es relativamente fácil calcular cuál es la edad gestacional que presenta la mujer embarazada. La posición más recomendada para la reanimación cardiopulmonar para el soporte vital en una mujer gestante es el de cubito lateral izquierdo ya que permite liberar los vasos abdominales y mejorar la circulación de retorno. Para el caso de la vía aérea vamos a incidir en la salvedad de que el Heimlich clásico estaría contraindicado y que existe un riesgo elevado de broncoaspiración por lo que en caso de necesitar intubación la intubación deberá ser mucho más precoz, mucho más temprana. En referencia al soporte circulatorio debemos de indicar que el masaje cardíaco será similar al adulto pero que en caso de utilizar vasopresores tenemos que ser conscientes de que el sufrimiento fetal puede ser agravado. Y la cesárea aparece como un elemento dentro de nuestra secuencia de actuación que en ningún caso va a aparecer en el adulto no embarazado y que puede dividirse en dos tipos. Por un lado la perimortem que se utiliza para salvar la vida fetal o bien una cesárea de rescate con el ánimo de salvar la vida fetal y también la vida materna. Si vemos esta secuencia de actuación corresponde con los factores clave de reanimación cardiopulmonar que vimos en el primer vídeo. Detallando más cada uno de los puntos de la secuencia de actuación en el soporte vital vamos a hablar de la edad gestacional. Ya vimos en el anterior vídeo que si esta es mayor de 24 semanas hablamos de un feto viable y también vimos cómo calcular palpando el fotouterino si nos encontramos por encima o por debajo de esta edad gestacional. Es muy importante calcular la viabilidad fetal en caso de una reanimación cardiopulmonar en una mujer gestante porque si el embarazo se encuentra por debajo de la semana 24 nuestros esfuerzos van a ir destinados a preservar la vida de la madre. Pero si el embarazo es superior a esta semana 24 siempre nuestro esfuerzo va a ir destinado a salvar tanto la vida de la madre como la del feto. Es decir, consideraremos la parada cardiorrespiratoria como un doble paro cardíaco. La posición siempre será decúbito lateral izquierdo ya que nos permitirá liberar los vasos abdominales. En decúbito supino la presión de la vena cava va a dificultar siempre el retorno venoso e incluso la cierta compresión de la vena aorta nos va a reducir el gasto cardíaco. Con un simple decúbito lateral izquierdo o un desplazamiento manual del útero desde el lado derecho vamos a descomprimir, vamos a liberar estos vasos abdominales por lo que vamos a mejorar la tensión arterial, vamos a tener un gasto cardíaco mejor, mejoraremos el volumen sistólico, mejoraremos por tanto la saturación o la oxigenación fetal y también mejoraremos la frecuencia cardíaca fetal. El siguiente punto en la secuencia de actuación será controlar la vía aérea. Ya dijimos que la maniobra clásica de Heimlich está contraindicada y en caso de necesitar una desostrucción de la vía aérea aplicaremos compresiones en el tercio inferior del esternón. Recordamos también que durante el embarazo existe un elevado riesgo de broncoaspiración, por lo que la mujer gestante que sufre una parada cardiorespiratoria tendrá que ser intubada de manera mucho más prezcoz que si no lo estaba. El tubo que necesitaremos para la intubación indotraqueal siempre será 0,5 o 1 milímetro inferior al habitual que esté indicado en ese tipo de mujer por edad y por peso. ¿Por qué? Porque durante la gestación las mucosas están edematizadas y la intubación se hace por tanto mucho más difícil y siempre posteriormente aplicaremos oxígeno de alto flujo prácticamente al 100%. En cuanto al soporte circulatorio, reseñar que el masaje cardíaco será similar que en el adulto no gestante, que el uso de vasopresores pueden agravar el sufrimiento fetal, y no debemos de obviar el hecho de que en el mundo fallece aproximadamente una mujer por una hemorragia obstétrica cada 7 minutos. Estas hemorragias pueden ser causadas, como hemos visto durante nuestro curso, o bien por causas o razones obstétricas o por razones traumáticas. El tratamiento de estas hemorragias siempre será en el centro sanitario de referencia, pero es muy importante que en origen apliquemos un soporte y un control idóneos y rápidos. Y la cesárea como punto en el algoritmo de actuación en una parada cardiorrespiratoria durante la gestación también está incluido. Puede ser perimortem o puede ser de rescate, según nuestro esfuerzo esté dedicado a salvar al feto o a salvar a la madre y al feto, y que en el siguiente vídeo desarrollaremos con más detenimiento. Muchas gracias.